Está bastante bueno porque es un equipo masculino, me integró a mí como sexta, esto no se ve, no es como en otros juegos que tal vez es un poco más mixto, la verdad lo veo como algo innovador, o sea es el primer equipo mixto de Argentina en todo este tiempo, o sea siglo XX, es el primero de todos, entonces nada, estoy muy contenta por ello. Hay varios equipos femeninos que juegan contra hombres, incluso hay equipos donde tienen, en este caso, coach femenino o jugadores suplentes femeninos, así que creo que está bastante, como... Equiparado. Claro, equiparado la cosa no es como antes, que quizás eran solo equipos de hombres y demás. Es un logro, o sea porque hay una consideración que si bien se fue disipando con todo este movimiento feminista actual, se fue como corriendo por varias razones, está implícito, siempre a la mujer se la atiene de mala, de bajo nivel, de compite en otras ligas, para algo tiene sus ligas, cosas por el estilo, entonces esto me parece bastante, como que rompe algo, ¿no? Como que rompe con este esquema todo, todo es divisor, entonces, sí, es un logro. Fui para el lado de coach porque dedicándome a lo que es tener un roster, lleva mucho tiempo y yo estaba muy metida con el estudio, el trabajo, bueno ahora ya me recibí, pero quedé en ayudar a los chicos y demás, para ayudar a las preparaciones, estrategias y demás. Por eso me quedé acá, al menos por un tiempo, dándome tiempo a mí también a actualizarme porque estoy un poco desfasada, pero bueno, la idea es, en algún futuro si se me da, volver a algo. Yo juego hace más o menos 10 años y viví toda esta transición de, te mandan a la cocina, no te ficha nadie, no te dan importancia, al día de hoy, que la verdad tenemos bastante, es la cuestión de participar y, no sé, decir, bueno, si soy malísima, pero acá estoy y quiero mejorar y en algún momento voy a mejorar, porque todo llega, es constancia. Yo creo que se están animando muchas chicas, de hecho, bueno, las chicas de Nocturne ya están nuevas, digamos, están iniciándose, se animaron, está buenísimo, porque le dan mucha más popularidad a lo que es la escena femenina. Hay muchas chicas que también tienen un gran recorrido y están, digamos, sin equipo, pero creo que otra vez poco también van a rearmar. Y está bueno, 9Z también, es un gran equipo que se está dando de qué hablar y creo que le dan mucha competencia a los equipos convenios, así que creo que vamos bien. Todo suma, ver que hay chicas que dicen, bueno, armamos un equipo, tenemos una rutina, sacrificamos tiempo, queremos llegar a algo con esto, tipo, verlo como algo tangible, no como un hobby o, bueno, si llego y me gano un viajecito a Rosario. No, que sea una inversión de tiempo es buenísimo. Entonces, yo lo veo como una inspiración y más las chicas de 9Z, que ya tienen su GH, logran un montón, tienen un nivel que hoy en día en Latinoamérica es inalcanzable. Ellas no deberían ni estar en Argentina, ya tienen que estar en Brasil. O sea, su nivel es superior y lo lograron con mucho trabajo y soy testigo porque yo era parte del primer roster y no sabés lo que laburan, no tenés idea de lo que laburan esas pibas. Entonces, si eso no les sirve de incentivo, yo ya no sé qué más. O sea.